Bienvenidas a su canal Creaciones Mágicas de Crochet. Yo soy Edith y te doy la bienvenida a este nuevo video en donde estaremos realizando esta hermosísima flor para aplicación. Es un proyecto muy sencillo, muy pequeñito, pero es muy hermoso y lo podemos usar en muchísimas prendas como blusas, como diademas, bolsas, etc. Antes de ir al paso a paso, por supuesto, yo quiero invitarte a que te suscribas al canal y me regales un dedito arriba, que con eso me estarás ayudando muchísimo. Así que sin más que decir, ¡acompáñenme a tejer! En esta ocasión estaremos utilizando hilo de dos colores. Yo estaré utilizando amarillo y morado. El ganchillo es de 3.25 y tijeras. Para comenzar nuestro proyecto, vamos a hacer un nudo inicial. Agarro el hilo, le doy la vuelta, introduzco ganchillo y saco hebra. Aprieto un poco para asegurar y voy a levantar seis cadenitas. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Cierro las cadenitas con un punto deslizado. Levanto cuatro cadenitas hacia arriba. Uno, dos, tres y cuatro. Y en mi primera vuelta estaré haciendo puntos altos. Lazada, introduzco por el círculo que acabamos de hacer, saco por dos y saco por dos. Lazo, introduzco por el anillo, saco por dos y saco por dos. Y así termino mi vuelta hasta obtener la cantidad de 24 puntos altos. Cierro mi vuelta con un punto deslizado. Y para dar inicio con la siguiente vuelta, levanto una cadenita y estaré haciendo una vuelta de puntos bajos. En el siguiente cadenita base, estaré introduciendo mi ganchillo, saco la hebra y saco por las dos argollitas. Introduzco el ganchillo y saco por las dos argollitas. Estaré haciendo toda la vuelta de puntos bajos. Cierro la vuelta con un punto deslizado. Y aquí voy a cortar el primer color. Vamos a comenzar a utilizar nuestro color número 2. Vamos a introducir nuestro ganchillo ahí donde terminamos y nos traemos la hebra. Levantamos la cantidad de 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4 y 5. A continuación vamos a hacer un punto alto doble. Voy a dar una doble lazada y en el mismo punto donde inicié, ahí mismo, vuelvo a introducir el ganchillo. Y saco 1, 2 y 3 veces de 2 en 2. Levanto 3 cadenitas y en este punto alto que acabo de hacer, ahí voy a hacer la cantidad de 7 puntos altos. Hago una lazada, introduzco ahí en medio del punto alto doble, saco por 2 y saco por 2. Lazo, introduzco un ganchillo, saco por 2 y saco por 2. Y voy a hacer la cantidad de 7. Al terminar mis 7 puntos altos, voy a cerrar en el siguiente punto base, voy a hacer un punto bajo. Levanto 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5. Hago un punto alto doble y ahí mismo introduzco ganchillo. Levanto 3 cadenitas más, 1, 2 y 3 y dentro del punto alto doble voy a realizar 7 puntos altos. Cierro con un punto bajo en el siguiente punto base. Y repito nuevamente la secuencia, 5 cadenitas, 1 punto alto doble ahí mismo. 3 cadenitas y 7 puntos altos dentro del punto alto doble que acabamos de hacer. Cierro en el siguiente punto base con un punto bajo. Y esta es la secuencia que vamos a hacer durante toda la vuelta. Al terminar nuestra vuelta, cerramos con nuestro punto bajo y lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Aquí en estas cadenitas que tenemos, en cada una vamos a hacer 4 puntos deslizados. Introducimos nuestro ganchillo en la primera cadenita y así nos vamos a ir hasta hacer 4 puntos deslizados. La intención es llegar hacia la parte de arriba de nuestra cadenita. Ya que nos encontramos en la parte de arriba de nuestra cadenita, levantamos 2 cadenitas más y lo que vamos a hacer es ir uniendo por la parte de atrás cada uno de los pétalos justo en la parte central, esta que quedó aquí. Si podemos observar, esta es nuestra cadenita, ahí vamos a introducir el ganchillo y hacemos un punto bajo. 2 cadenitas, pasamos a nuestro siguiente pétalo y aquí en la parte de en medio, ahí introducimos ganchillo y hacemos un punto bajo, 2 cadenitas y pasamos al siguiente pétalo y punto bajo. Esto es lo que vamos a estar haciendo durante toda la vuelta. Y vamos a terminar. Estamos llegando ya aquí al final ya de nuestra vuelta y pues ya lo único que vamos a hacer es hacer un punto deslizado para cerrar. cortamos y ¡voilá! Así es como queda nuestra florecita. Vean qué hermosa, ya solamente hay que esconder nuestro hilito y se las muestro. Pues bien amigas, este sería el resultado final de nuestra flor. Miren nada más qué chulada de flor que nos ha quedado. Miren qué bonita, así que platíquenme aquí en los comentarios si les ha gustado este proyecto o qué otro tipo de proyectos les gustaría que estuviéramos mirando por aquí en el canal. Yo por esta ocasión me estoy despidiendo, no sin antes invitarlos a que se suscriban al canal y me regalen un dedito arriba. Yo las veo en un próximo video. ¡Hasta la próxima!